Aviso esta película, es apta para pretes. Próximamente en el 2042. Producciones o Maradona Entertainment presenta. Un diapetizo, un jabo, un pancho móvil, un birrellito y un torti que nada sabe con si. Una carreada, cuatro petes. Un jabo. Una sandia. Un pancho. Un birrellito. Torti. Un paja brava o sea Nosti. Nosti a toda agarcha.